Más de Joe, dos millones de personas lo recibieron como nunca antes, señores, y le mostraron una devoción pocas veces vista. A su llegada al aeropuerto, varios famosos unieron sus voces para interpretar Mensajero de Paz, donde ya lo esperaba un mariachi y un ballet folclórico. Por allá también estaba Belinda, Lucero, Pedrito Fernández, Diego Boneta y Cristian Castro. Y después de este bello encuentro, el pontífice se dirigió a la Catedral Metropolitana y en su recorrido fue saludado por miles y miles de personas. Esta visita del Papa Francisco se ha caracterizado por el inmenso amor que sus seguidores le han profesado. Hoy les cuento que el sumo pontífice viajó a Chiapas, donde tuvo un acercamiento con las comunidades indígenas y más tarde se va a reunir con varias familias de ese estado.